Paula, Fede, el sentimiento que reina acá en la casa de la congregación que fundó la monja que el domingo va a ser santa es felicidad. Felicidad, la hermana María está con una sonrisa desde que llegamos, ¿no? ¿Cuál es su estado de ánimo en este momento, me pregunto? Estoy contenta. Sí, sí. Es una cosa muy linda. Acá estamos, miren, Paula, Fede, acá está una imagen de la Beata Nazaria Ignacia March, y acá una reliquia. ¿Qué hay en esa reliquia, María? Un pedacito de cabello. Un pedacito de cabello. Y estamos también con la hermana Ofelia, que nos transmitía también la importancia de este acontecimiento. Villa Pueyrredón va a tener su santa. Eso, porque sabemos de que por aquí anduvo Nazaria, o sea, ella vino aquí en el 1930, y bueno, como decía usted, digo, esta casa la fundó ella en este lugar, y sabemos de que por comentarios de la gente y por escritos de ella, que ella recorrió las calles de Villa Pueyrredón, que ella visitaba las familias. Aquí también, a ella le importaba mucho la promoción de la mujer. Y aquí creó un... para que las mujeres, las niñas, aprendieran a coser, a bordar, a tejer, o sea, talleres, ¿no? Claro, y pudieran defenderse en la vida. Murió, como dijo Sergio Rubín, muy joven ella, y acá, acompáñenme, por favor. Acá, Paula Fede, está la cripta, porque ella falleció en el hospital Rivadavia, y la inhumaron... ¿En dónde la inhumaron acá en Buenos Aires? Sí, en... estuvo en Chacarita. ¿En el cementerio de la Chacarita? ¿En qué año? Hasta el año 1957, en junio, y luego fue trasladada aquí. Y aquí, bueno, estuvo, sus restos estuvieron hasta 1972, que se trasladaron a Bolivia, en junio también. Pero nos interesa saber cómo era, qué huella dejó, cómo es la memoria de la monja que va a ser santa. ¿Cómo era ella? ¿Qué testimonios hay de esa mujer? Bueno, dice que ella era muy alegre, siempre con una sonrisa en los labios. Era bajita y muy inquieta. Muy bonita. Muy inquieta, sí, muy bonita, dice María. Y dicen que la gente, bueno, cuando salía a visitar las familias y eso, los niños se le acercaban, la abrazaban. Tenía, tenía, sentían atracción por ella. Eso, tenía una simpatía especial y tenía atracción hacia la gente, o sea, la gente se acercaba a ella. Es importante destacar que la monja en Bolivia, donde fundó su congregación, se preocupó por los pobres, por los desamparados y por las mujeres. Ella marchaba junto a las mineras, en los mercados, con las mujeres y ella creó el primer sindicato de mujeres ahí en Bolivia. Fue así. Y mirá, y acá estamos, acá hay una recreación de la cama austera en la que ella descansaba, ¿no? Claro, así eran las camas donde las religiosas de esa época dormían, ¿no? Y estaban. Así era, ¿verdad María? Sí, sí, sí. La conocieron.